Se escondía detrás de una pared, y Bukele lo encontró de frío, este sería, Alfredo Medina, alias, el despeinado, y cuando se iba a dormir, un mal elemento de la policía, le habría avisado que en la madrugada se realizaría un operativo sorpresa, entonces alias el despeinado, salió de su casa sin polo, y empezó a hacer un hueco, en la pared de una casa vieja que está cerca a la de él, cuando terminó de hacer el hueco, entró y se escondió detrás de una pared, ya que tenía pensado pasar toda la noche ahí, Pero no pensó que esa noche habría una intensa lluvia, la policía llegó en la madrugada y cercó toda la zona, al buscar no encontraron a este sujeto, y decidieron buscar en las casas viejas, pero todo estaba en silencio y no encontraron nada, pero al retirarse, escucharon una voz que decía, tengo frío, tengo mucho frío, en ese momento la policía regresó y vieron que detrás de la pared habría alguien, y al sacarlo vieron que sería alias el despeinado, la policía tuvo que darle abrigo, para que le pase el frío, y se lo llevaron a la fiscalía, ¿Qué opinas tú, que este sujeto habría pedido que en el secot, también le den su abrigo?